No tuvo el día Puerto Llano y sí que estuvo especialmente fino el FC Barcelona Lusport, por lo tanto 0-12 la victoria para el FC Barcelona y los goles que llegaban desde el principio desesperado el equipo de Puerto Llano, así encajaba el primer gol por mediación de Bilde la segunda ocasión y el segundo gol por mediación de Linn en el segundo palo que recoge ese balón, seguían llegando los goles otra vez, es Linn el que vuelve a meter el 0-3 en el marcador, iban cayendo 1-1 los goles en este gran partido de fútbol sala, ahora es Sergio Lozano acostumbrado, nos tiene a estos golazos por toda la escuadra de Borja, pone el 4-0 en el marcador, otra ocasión más y otro gol más, esta vez era Sad el que mete uno de los goles para poner el 5-0 en el marcador y las ocasiones que llegaban y los balones al segundo palo también, ahí está Aicardo para poner el primero en su cuenta particular de dos goles que iba a marcar en este partido, el 0-6 en el marcador no logra sacar la defensa de Puerto Llano, bien jugado este balón Aicardo solo tiene que meter el pie y poner el séptimo gol en el marcador 0-7, así llegaban los goles y otra vez jugando de 5 volvía a marcar un gol, Gabriel el ex de Inter Movistar con la pierna derecha ya apenas celebrando los goles el equipo del Barça y para una ocasión que tuvo Puerto Llano el balón al larguero, la contra de Lozano y en el segundo palo entra Igor y pone el 0-9 en el marcador, eso sí, deportividad absoluta en todo el partido, las ocasiones que llegaban, Lozano volvía a poner otro gol en el marcador, el segundo en su cuenta particular y al segundo palo, Fernandao el Internacional con España, el que ponía el 0-11, la docena de goles la cerró el FC Barcelona con este gol de Eric Martel del Canterano, victoria aplastante del Barça, Puerto Llano.